Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la que voy a realizar una lectura de tarot para el partido entre Racing Club vs Tigre que se van a disputar este próximo sábado 14 de diciembre para el trofeo de campeones que se disputará y saldrá campeón este sábado los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos Bien, para Racing Club me sale que van a tener como un buen comienzo donde van a tener todo a su favor para poder crear situaciones de juego donde van a tener un camino para seguir, para intentar hacer daño al rival y van a tener un nuevo comienzo emocional a favor En cambio para Tigre me sale que van a tener una estrella o una esperanza en el comienzo del partido donde van a tener alguna situación de juego donde tenga muchos riesgos para intentar hacer el gol donde van a juntar muchas emociones, donde se van a tener que empezar a dar que van a tener mucho sufrimiento para poder intentar hacer daño al rival donde al final van a terminar con mucha autoridad o con mucho impetu para terminar el partido de la mejor manera En esta lectura de tarot sale ganador a Racing Club ganando así la copa del trofeo de campeones Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!